El pilar número 8 de la educación en Singapur, indiscutiblemente, son los padres. Le llamamos aquí en Singapur los padres voluntarios. Hay una unión estrecha entre la escuela y los padres de familia. Los padres se ofrecen de voluntarios para ayudarles en el quehacer diario en la educación dentro del aula de clase de los chicos. Además, en todas las salidas que hacen, salidas de competencias pedagógicas, salidas de competencias afectivas, salidas de competencias laborales, ir a empresas, en cualquier tipo de salida, los padres juegan un papel importante. En el aula de clase encontramos padres voluntarios que le explican a sus chicos cómo ser competentes laborales. Para nosotros, la unión escuela y padres de familia unidos trabajando en fortalecimiento por el quehacer de los chicos y por la educación de sus hijos, es el pilar número 8 de la educación en Singapur. ¡Gracias!